Septiembre 3 Controlar la ira Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4, 26 Lectura adicional recomendada, Salmo 37, 1 al 11 Cuando nos airamos, ofendemos a Dios de tres formas. La primera consiste en permitir que nuestra ira se desate por causas secundarias, a menudo sin causa alguna, o al menos de agravios y ofensas personales. La segunda es extralimitarnos en nuestra ira y precipitarse en el exceso. La tercera es dirigir la ira hacia lo demás cuando deberíamos haberla dirigido contra nosotros mismos o nuestros pecados. Pablo, en su deseo de describir los límites adecuados de la ira, opta con buen criterio por utilizar el conocido texto Airaos, pero no pequéis. Cumpliremos ese mandato si no dirigimos nuestra ira hacia lo demás, sino hacia nosotros mismos, derramando nuestra indignación sobre nuestros defectos propios. En lo tocante a los demás, debemos estar airados con sus defectos y no con sus personas. Tampoco debe incitarnos a la ira los agravios personales que suframos, sino el celo por la gloria de Dios. Por último, nuestra ira debiera atenuarse después de un tiempo razonable, sin asociarse con la violencia de las pasiones carnales. A continuación, Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, tan fuerte es la propensión de la mente humana a cometer el mal, que a veces cedemos a pasiones inapropiadas y pecaminosas. Pablo sugiere, pues, que debemos suprimir nuestra ira con toda celeridad y no permitir que vaya en aumento a darle continuidad. El primer remedio para la ira es airaos, pero no pequéis, pero debido a que la gran debilidad de la naturaleza humana nos dificulta en gran manera. El siguiente paso es no albergar la ira durante demasiado tiempo en nuestras mentes o permitir que arraigue en ellas. Así, Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si estamos airados en algún momento, esforcémonos en tranquilizarnos antes del atardecer. Meditación Si examinamos nuestra ira y sus causas, normalmente advertimos que es injustificada. Y, peor aún, a menudo permitimos que esta ira se extienda a muchas otras áreas de nuestras vidas y siembre la destrucción en ellas. ¿Quién no ha permitido que la ira por alguna cosa banal haya destruido un día entero, un día lleno de bendiciones de Dios? Debemos arrepentirnos de eso y procurar seguir la enseñanza de Pablo. Septiembre 3 La esperanza es más que solamente desear que las cosas funcionen. Es descansar en el Dios que sostiene todas las cosas en sus sabias y poderosas manos. Utilizamos la palabra esperanza de distintas maneras. En ocasiones denota un deseo de algo sobre lo que no tenemos ningún tipo de control. Decimos Espero que el tren llegue pronto. O Espero que no llueva el día de la excursión. Estos son deseos, pero no apostaríamos por ellos. La palabra esperanza también expresa lo que creemos que debe suceder. Decimos Espero que sea honesto esta vez. O Espero que el juez resuelva con un veredicto condenatorio. Aquí La esperanza revela un sentido interno de moralidad o de justicia. También utilizamos esperanza en un sentido motivacional. Decimos Hice esto esperando que al final diera resultado. O Me casé con la esperanza de que me trataría en el matrimonio igual que en el noviazo. Todo esto es para establecer que, debido a que la palabra esperanza es utilizada en distintas maneras, es importante comprender cómo se utiliza esta palabra en las escrituras. La esperanza bíblica es mucho más que solo un deseo. La esperanza bíblica es más profunda que la expectativa moral, aunque la incluye. La esperanza bíblica es más que una motivación para una elección o acción, aunque también lo incluye. Así es que, ¿qué es la esperanza bíblica? Es una expectativa confiada de un resultado garantizado que cambia la forma en la que vives. Desglosemos esta definición. Primero, la esperanza bíblica es confiada. Es confiada debido a que no depende de tu sabiduría, fidelidad o poder, sino del asombroso poder, amor, fidelidad, gracia, paciencia y sabiduría de Dios, debido a que Dios es quien es y nunca cambiará. La esperanza en Él es esperanza puesta en un buen lugar y es segura. La esperanza es también la expectativa de un resultado garantizado. Es estar seguro de que Dios hará todo lo que Él ha planeado para ti y todo lo que te ha prometido. Verás, sus promesas son tan buenas como la extensión de su gobierno. Pero como Él gobierna todas las cosas en todo lugar, entonces sé que descansar en la promesa de su gracia nunca me dejará vacío ni avergonzado. Puedo no entender lo que está sucediendo y puedo no conocer lo que vendrá en el futuro, pero sé que Dios sí lo hace y que Él controla todo. Así es que, incluso cuando estoy confundido, puedo tener esperanza porque ella no descansa en mi entendimiento, sino en la bondad de Dios y en su gobierno. Finalmente, la verdadera esperanza cambia la manera en que vives. Cuando tienes esperanza que está garantizada, vive con seguridad y valor que de otra manera no obtendrías. Esa seguridad y ese valor causan que hagas decisiones de fe que parecerían necesidades a quienes no tienen tu esperanza. Si eres hijo de Dios, nunca tendrás que vivir sin esperanza porque la esperanza ha invadido tu vida por gracia. Y su nombre es Jesús. Para profundizar y ser alentado, Salmo 20.